¡Hola mis chejos! Hoy vamos a hablar de Bulbulo Orfeo, pero antes vamos con una pequeña ficha técnica. Bulbulo Orfeo, su nombre científico es Pignonotus jocosus, es una ave pasiriforme, familia de los Pignolotidae, mide entre 20 y 22 centímetros y su alimentación es omnívora. Este es un ave indígena de Asia y de la India, aunque se encuentra extendida en nuestra península ibérica, ya que está catalogado como especie exótica invasora. Este ave se alimenta de frutos, insectos, vallas y brotes. Los machos son ligeramente más grandes que las hembras y el color rojo de sus plumas también es más intenso. Forma parejas estables y los dos ayudan a hacer el nido y alimentar a las crías. En época de cría y celo pueden ser agresivos, aunque son pájaros bastante pacíficos. Bueno mis chejos, pues espero que os haya gustado este pajarillo, que me dejéis un like y si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.